bienvenidos al podcast del mundo Anécdotas historias de la lucha libre, invitados, experiencias y opiniones, contadas o narradas por un ex luchador. Hola amigos de Mundo Tatacay, los saludan conmigo Solar Duñori, yo soy Solar y les deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla Caneca, el Príncipe Maya, larga vida para la lucha libre mexicana, un abrazo para todos ustedes. Le mando un saludo cordial a todos mis compañeros, a todos. Sintoniza el Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Podcast, Radio Public, y TuneIn. En la lucha libre mexicana. Los saludos desde México, amigos y ya no te deseo. Gracias. Bye. Señoras y señores, sean todos bienvenidos al Mundo Tatacay, el mundo de la lucha libre y hoy tenemos un gran gran episodio. Seguimos con los episodios de las promotoras en Estados Unidos. Hoy le toca el turno a otra promotora que está en Denver, Colorado. Como siempre, es un gusto saludarlos. A todas las personas que nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Esperamos que el contenido siempre, siempre sea de su agrado. Como les comentaba, seguimos con esta gran temática que para todos nosotros es muy importante saber el trabajo que hay detrás de una gran función de lucha libre. Así que tenemos un gran invitado a nuestro amigo Hugo Soto de Hugo's Wrestling Promotions en Denver, Colorado. Así que vamos a tener una muy buena plática. Recuerden, se vienen grandes eventos, se vienen grandes eventos de lucha libre y este año esperamos que se reanude, se reanude por completo. Así que por lo pronto, vamos a estar presentando algunos eventos muy, muy grandes, muy, muy buenos que vienen próximamente. Así que siempre estén al pendiente de lo que estamos compartiendo. Sin más ni menos, comenzamos con esta gran plática y con este episodio número 71. Si eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito, este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman, Canek Jr., Hijo de Octagon, Huracán Ramírez Jr., Máscara Sagrada Jr., Hijo de Máscara Sagrada, Emperador Azteca, Galeno del Mal, Bandido, Ciclón Ramírez Jr., Hija de Gatúbela, Hijo de Dr. Wagner Jr., Alas de Oro, Alas de Plata, Alcón Negro Jr., Fuerza Guerrera Nueva Generación, y muchos más. Envíos nacionales e internacionales. Colecciona ya, tododelucha.com Tododelucha.com Hijo de la Erja Azteca, y como ya lo habíamos comentado pues siempre es importante reconocer el trabajo que se está haciendo detrás de una gran función de lucha libre definitivamente muchas de las personas que son apasionadas a este deporte es lo que los lleva a traer este espectáculo, deporte, espectáculo a Estados Unidos como todos nosotros crecimos con lucha libre hay algunas personas que son promotores y tienen la oportunidad de seguir con este deporte este deporte que para todos es una gran pasión y que queremos que siga por muchas, muchas generaciones más, definitivamente las cosas no son fáciles como lo hemos comentado, no es tan fácil hacer un evento de lucha libre pero hay personas que se toman el tiempo invierten su dinero aparte se llevan mucha, mucha, mucho, mucho trabajo antes, durante y después de un evento así que para nosotros es muy importante dar a conocer todo ese trabajo dar a conocer todo lo que están haciendo como siempre pues es un gusto tener con nosotros a una promotora que es de las más activas aquí en Colorado y por eso tuvimos el gran gusto de invitarlos y estuvieron el gran gusto de estar con nosotros para platicar un ratito como siempre lo decimos algo algo tiene que haber diferente si algo puedo decir de este esta promotora este lugar es un lugar de lucha libre es un lugar muy bonito muy adaptado para lucha libre pero vamos a tener una muy buena plática con él así que Mundo Tatakai está más que contento de tener con nosotros a una de las promotoras más activas en Denver, Colorado tenemos el gusto de tener con nosotros a Hugo Soto de Hugo's Wrestling Promotions ¿cómo estamos brother? bien, ¿qué tal? muchas gracias gracias por el espacio y gracias por el espacio que nos da a Mundo Tatakai pues muchas gracias gracias por apoyar la lucha libre mexicana que para nosotros pues es una pasión pues sí eso eso sí es cierto y pues primeramente muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias por darte el tiempo de platicar un ratito para que la gente conozca un poquito más de lo que se está haciendo de lo que ustedes hacen en su empresa de cómo nace todo esto así que pues vamos a tener una muy buena plática y muchas gracias por estar aquí con nosotros no, pues al contrario gracias por la invitación mil gracias pues vamos a empezar por el principio nacido ¿dónde? ah, somos originales de Aguascalientes de la gente de la tierra buena ah, ok y cómo fue el primer contacto con la lucha libre cómo supiste de que existía lucha libre o cómo fue ese contacto inicial bueno, pues fue en el en los 80 cuando cuando la lucha libre se manejaba mucho las tercias en los 80 yo lo vi ahí en Aguascalientes la primera vez yo recuerdo que salí asustado salí espantado pero con la espinita de regresar otra vez al auditorio al auditorio Morelos ah, ok y te dio miedo la lucha como deporte o los luchadores digo, porque me pasó algo que me dio miedo el espectáculo ver toda la gente gritando eso fue lo que me dio miedo la primera vez que vi lucha libre y créeme que en ese entonces eran luchas sangrientas yo bien me recuerdo que fue la primera vez que fui fue los brazos contra villanos y fue una fue una una lucha sangrienta de en aquel entonces de los 80 que eran de repente subieron una botella la quebraban en la cabeza y pero me quedó la espinita y dije pero me gustó mucho que si salí espantado porque tenía como unos 8 años entonces la siguiente vez que fui no, ya estaba siempre todo el tiempo ahí de repente a veces no teníamos dinero para la entrada entonces nos poníamos a vender tortas adentro de la arena soltábamos la cubeta de las tortas y nos sentábamos a ver la lucha o sea que tu primera vez que fuiste a ver lucha libre te tocó ver una carnicería ¿no? villanos contra los brazos si, no, pues en ese entonces era las luchas del toreo muy, muy, muy populares en ese entonces cuando venían la tercia de los fantásticos de los temerarios temerarios a Lobo Rubio este más no recuerdo José Feliciano también entonces a mil máscaras estaban los moicanos los apaches que pues en ese entonces yo tenía ocho, nueve años y me enamoré de la lucha y yo dije no, no siempre siempre va a estar en la vida de nosotros y y pues mira los golpes que da la la vida en a muchos kilómetros de de Aguascalientes venimos a encontrar la calle empezamos a ser parte de de este mundo si, verdad afortunadamente ¿y cuál era el nombre de la arenita? ¿era una arena chiquita? ¿era una arena más o menos grande? ¿cómo era? no, si era grande yo recuerdo ahí ahí estaba en la yo creo sí que habían como tres mil quinientas y y también otra cosa que me que me gustaba mucho era cómo los presentaban en cuestión de 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 las luces el humo que en los ochentas no era no era algo tan 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 avanzado pero te emocionabas cuando apagaban la luz y el presentador hacía sus presentaciones en ese entonces yo recuerdo que había mucho aguascalientes mucha crema hoy fallecido no recuerdo bien el nombre pero era mucha crema era se apellaba Gaitán Armando Armando Gaitán sí, no, entonces desde ese entonces comenzamos a ir a las luchas veíamos las las otras luchas de moicanos contra apaches que eran unas luchas buenísimas que yo recuerdo toda la gente les tiraba les tiraba dinero porque salíamos salíamos tan emocionados con esas luchas los fantásticos era Kato Kun Lee Black Man también estaba Kung Fu y pues nosotros encantados cuando éramos niños ya nada más mirábamos que pasaba la la camioneta tirando boletines en la calle y pues a ver quién venía en ese entonces también pues vimos a a Doctor Wagner el señor que era la ola blanca en ese entonces era Doctor Wagner era si no me equivoco era médico asesino y ángel ángel blanco sí no, pues muy muy buena época y aquí viene una pregunta que siempre nos hacen en el podcast nos preguntan cuál es la mejor época o cuál fue la mejor época de la lucha libre mexicana a lo que yo siempre contesto la mejor época es la que a ti te tocó vivir es la que a ti te trae más recuerdos la que tú viviste esa es la mejor y definitivamente no importa cuál año haya sido ¿no? sí no, definitivamente y y desde ese entonces nos 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 gustó mucho la lucha era era al día siguiente porque allí se hacían las luchas los miércoles al día siguiente era puro hablar de la lucha todos los de ahí de la escuela y pues ya el que tenía dinero pues se llevaba la mascarita que le compraron un día antes pero era de hablar de luchas y lo que pasaba y y siempre porque vivíamos muy cerca de la arena entonces nos tocaba irnos caminando y en el transcurso que eran como 20 minutos caminando de venida veníamos platicando de la lucha de lo que había pasado y todavía llegábamos a la casa emocionados con ese de que viste cómo le pegó y viste cómo se desquizó y viste llegábamos súper emocionados sí pues sí me imagino cómo cómo se vivía en ese entonces la lucha y de niños pues sí sí me puedo imaginar y qué ídolos tenías en ese entonces que a lo mejor pues todavía siguen siendo tus ídolos bueno pues en ese entonces iban mucho muchos luchadores de gran renombre como como el santo como el el mil máscaras esos eran unos ídolos de toda la gente pero mi ídolo mi ídolo era Tato Kun Lee que manejaba como el estilo el estilo de artes marciales y otro era Negro Casas que era que era mi ídolo siempre ha sido mi ídolo sí pues cómo no y algo raro porque los dos tienen unos estilos muy muy diferentes y los dos son tus ídolos sí 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 y de hecho el yo yo siempre dije bueno ya cuando comenzamos con la lucha yo decía ay yo quiero que traer a a Negro Casas a Tato Kun Lee entonces Tato Kun Lee falleció no lo más recuerdo como hace cinco años pero pero sí fue mi ídolo ellos dos y siempre han sido y he tenido la admiración por muchos luchadores más pero ellos eran mis ídolos en ese momento ah ok y y ya adelantándonos muchos años más o muchos años después cómo cómo surge la idea o la oportunidad de empezar a hacer eventos de lucha libre de pasar de un gran fan desde niño allá a ser promotor y empezar a hacer eventos bueno pues todo comenzó porque yo llevaba mis hijas al karate llevaba mis hijas tengo dos hijas llevaba mis hijas al karate y les gustaba pero a un día ellas las invitaron a a una función de lucha libre de aquí local entonces les gustó mucho y yo desde niña yo desde cuando eran niñas mis hijas jugábamos a la lucha de repente me ponían espaldas planas y me contaban el uno dos tres pero ellas comenzaron a ir una función y después las llevé yo y y de ahí comenzó el el gusanito por por enseñarles lo que todo lo que vimos cuando éramos niños a nuestras nuestras dos hijas y después de ahí comenzó ellas querían entrenar a mí me sacó de ondas cuando ellas me dijeron papá yo quiero entrenar lucha libre yo dije ay pero son niñas entonces pues no las niñas en otra cosa pero ellas empezaron a entrenar entonces fue de ahí porque ella las veía tan entusiasmada y y decidí apoyarlas después de ahí a un poquito ellas tendrían ya 15 14 15 años cuando empezamos a meternos un poquito más y y ya después ellas hacían una lucha que era la lucha de exhibición y nos gustaba lo que no nos gustaba en ese entonces no quiero que se vaya a defender nadie de las compañías de aquí de Denver pero pero se cambiaban todos los hombres y decían ustedes cámbiense allá que era también ahí parte de todo y no les daban como que el espacio y después en aquel entonces conocí a mi compañero Vago Vago Estrada entonces él estaba en lo similar porque él tenía sus hijos entrenando y no se les daba como que el apoyo porque tenían 14 tenían 15 años y y fue de ahí que nos nos entró la espina por por hacer una asociación y tratar de de traer luchas con con estrellas internacionales ah ok pues yo creo que bueno como dices tú no te sacó de onda que quisieran entrenar lucha que a fin de cuentas era un deporte que a ti te gustaba desde muy niño y y a lo mejor el el verlo en ellas pues te hizo sentir bien ¿no? porque no bueno no sé si sea el caso pero a lo mejor tú un día pensaste yo quiero ser luchador yo quiero entrenar yo quiero ser luchador y y por alguna otra razón no lo hiciste pero ya al verlo en ellas pues como que ya fue alguna satisfacción también muy muy grande ¿no? o fue o no fue así créeme que no lo había pensado pero pero de verdad cuando ahora que me lo me lo recalcas la verdad si yo yo entrené entrené yo entrenaba pero nunca pensé en debutarme entrenaba y y estaba con los muchachos para hacer ejercicio para no subir de peso o para para estar en condición pero nunca en 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 tratar de subir y y de debutar pero ellos créeme que sí el sueño fue con ellas cuando ellas debutaron y y cuando ellas se pusieron en un en un buen nivel que que de hecho yo yo era una de las personas que que o las las yo era de las personas que las las criticaba mi hija cómo se ve bien esto esto y y ellas a a como también hacían cosas muy padres unas luchas muy buenas buenas contiendas y y yo era el primero en felicitarlas entonces sí de alguna parte cierta parte fue el el verse reflejado el el sueño que uno tuvo cuando era niño verlo en en ellas sí definitivamente pues no no deja de ser algo muy especial no porque lo ves como dices tú lo ves reflejado en ellas y eso eso es muy chido pero fíjate que ahora que lo mencionas no no me yo recuerdo que cuando yo luchaba había unas niñas que estaban empezando a entrenar nunca las vi luchar porque creo que ellas luchaban como exhibición después de que bueno después de que ya entrenaron pero yo me acuerdo que cuando entrenábamos nosotros había un grupito de niños con dos niñas que luchaban que entrenaban pero no me había caído el 20 que a lo mejor bueno no sé si sean ellas pero pero sí recuerdo de que habían dos niñas que que entrenaban aparte cuando nosotros entrenábamos también sí bueno de hecho el el ellas hacían la primera lucha la exhibición la de regalos a que luego dicen calientalonas pero pero sí lo hacían también que que bueno bueno yo yo te digo que de repente cuando las veía y las veía que se transformaban que entraban en su papel y de repente bajaban molestas enojadas porque algo o les pegaron demasiadamente les dieron una patada y y les sacó el aire entonces de repente salían medias enojadas pero después se salían de su papel y se saludaban con los con los demás muchachitos y y ya cuando las vi yo yo vi que o sea me dieron el ejemplo de ser profesionales y dije wow que bien entonces decidí ponerles darles todo el apoyo y después como te digo comenzamos con en el 2014 con Nugos Lucha Libre y pues de ahí para adelante ya tenemos ocho años ya en en este negocio ah ok y sí fíjate que sí ahorita que hago memoria sí me acuerdo de haberlas visto cuando entrenaban así porque ellos entrenaban aparte pero definitivamente no no me acuerdo haberlas visto luchar porque obviamente pues cuando ellas luchaban yo estaba dentro todavía o sea no no las miraba pero pero sí definitivamente sí sí me acuerdo de eso y hablas de ocho años ahorita en ocho años cuáles han sido tus mejores experiencias tus mejores satisfacciones que te han llegado por de ahora que estás con la lucha libre dentro de bueno muy muy personal son muchas muchas las que no acabaría de de mencionarlas pero una de ellas fue de de conocer a a una de mis de mis estrellas mi uno de mis ídolos de de que viniera con nosotros en negro negro casa es un gran ser humano y un gran luchador de de verlo de cerca platicar con él trabajar con él esa es una de unas satisfacciones muy grandes en lo personal como como Hugo Soto pero de de ahí a a a lo que es Hugo Lucha Libre eh han sido muchas eh el ver la satisfacción de de los niños llegar con con esa ilusión que que te hace que te te vayas a 30 años atrás y y te veas en en la en la cara de esos niños de los niños que van a a ver las luchas emocionados con su máscara eh que el papá los lleve y y que disfruten la lucha libre y que cuando se acabe vayan y digo me gustó mucho la lucha quiero saber cuál es la siguiente fecha es algo bien bien satisfactorio si pues si como como siempre lo decimos es un deporte espectáculo eh pero es negocio también entonces el ver que que la gente reacciona de esa manera pues definitivamente es la mejor forma de de expresar que le gusta lo que está viendo que van a seguir asistiendo y pues esa es la mejor paga ¿no? aparte de lo económico que pues como lo mencionamos no deja de ser negocio pero cuando se valora o cuando se reconoce el trabajo eso es lo mejor ¿no? si no pues si y de hecho al principio bueno pues como todo como todo negocio como todo toda ilusión todo trabajo eh tiene sus saltas y bajas cuando comenzamos fue un poquito difícil el ganarse la confianza de primeramente de los compañeros segundo de de los patrocinadores que en este caso pues son parte esencial para para llevar funciones de lucha libre a a nuestro estado eh y era un poquito difícil porque no conocía nada de nosotros pero pero pues de ahí fue fue como fue o sea comenzamos con con negocios eh que luego hasta la fecha han seguido apoyándonos y y y bueno pues es otra de las satisfacciones de que de que no nada más hemos hecho un cliente hemos hecho amigos y y es muy padre porque porque bueno nos ven que que le ponemos mucho empeño y sobre todo nosotros tratamos de regresarles ahora sí que con con a con resultados el el hecho de que nos estén apoyando sí claro que sí y como mencionábamos ahorita pues esas han sido de las mejores satisfacciones pero ahora vamos a lo contrario cuáles son las cosas que con las que más has batallado lo más difícil que te ha pasado hasta ahorita dentro del deporte bueno pues un poquito estresante ha sido lo de los vuelos de las visas con los luchadores de repente que tenemos a función y y los vuelos a o se cancelan entonces el el compromiso de nosotros hemos tratado de hacer de que que lo que les ofrecemos en la cartelera es lo que va a venir en la arena entonces ha sido un poquito estresante porque de repente nos ha tocado mi compañero vago su esposa o mi esposa buscar vuelos a las 3, 4 de la mañana el mismo domingo porque no hay no hay algún otro vuelo queremos o sea queremos que no nos falte la estrella una de las estrellas principales o hasta de la semifinal entonces ha sido un poquito es ha sido un poquito estresante eso de 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 repente los vuelos o las visas o algo que algún problemita que hayas tenido en el a la hora de pasar emigración cosas de ese tipo si pues si definitivamente pueden pasar muchas cosas no pero hablando ya del deporte en general de como deporte espectáculo que son algunas de las cosas o si hay varias que que te gustaría que cambiara en general sobre la lucha libre ya si fuera no sé lo que tú gustes que tú quisieras que fuera diferente bueno pues yo creo que la lucha en sí aquí en el local a mí sí me gustaría darle un poquito de más más respeto a la lucha libre en cuestión de cuando presentas a todos los luchadores que son los que los que tú prometiste vaya que que varios de los promotores de aquí de Colorado nos comprometamos más duro para que o sea porque muchas veces muchos de nuestros fans van a las siguientes luchas a las otras luchas de de los vecinos entonces que se tome en realidad en muy 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 en serio el 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 darle todo a la gente el el vaya que la gente se salga como cuando nos salíamos nosotros de niños enardecidos que nos salgamos emocionados para para que diga bueno sigue esta lucha ahora vamos para allá ahora vamos para acá que se sientan a gusto en todas las arenas que vayan vaya que tengan el compromiso para para dar lo mejor sí claro que sí y ya por parte de los luchadores algo que que te ha tocado vivir y que te ha tocado batallar a lo mejor algo que te gustaría que se manejara diferente ya en cuestión de los luchadores bueno no en lo particular porque ellos bueno pues tienen sus tienen sus formas de trabajar entonces eso ya depende de cómo trabajaste saber si sigue trabajando y si le gustó a la gente eso ya depende de eso pero de los luchadores en general no 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 tengo ninguna queja ah pues sí sí como lo mencionas tú o sea ya depende del luchador si si regresa o no no de parte de parte de la gente la respuesta y de parte de ti pues que veas el desempeño no que que tiene arriba del ring y abajo también porque esa es parte de es importante y esta pregunta se la he hecho a los otros promotores igual te lo voy a hacer a ti tú tienes un grupo de luchadores locales te gustaría o te interesaría de que ellos puedan ir a otra promotora en otro lado ya sea en el estado ya sea en el país o fuera del país también que tus luchadores se fueran dando a conocer más en otros en otros escenarios en otros rings para que pues crezca como luchador no no si de hecho si el grupo de nosotros estamos hablando de un promedio de 18 luchadores muchos de ellos muy muy preparados que 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 han luchado con con grandes estrellas pero si nos gustaría como no nos gustaría hacer una asociación de 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 promotores que que podemos intercambiar talentos ya sea de los de aquí para allá para que ellos de esa manera tengan mucha relevancia en en cuestión de su carrera de de su estilo de lucha y si como no nos gustaría nos encantaría si porque aquí hablamos de que el luchador se expone más se da a conocer más y a fin de cuentas es es beneficio para él es beneficio para el público que también puede ver otros luchadores diferentes puede ver otros estilos puede ver otros otro tipo de encuentros entonces eso siempre es favorable para el deporte y y a la vez pues también para el negocio no porque a fin de cuentas pues la gente que paga un boleto para ir a ver el espectáculo es la que hace que todo esto siga no si si hablando hablando localmente eh al principio ese era mi mi pienso desde el principio nuestro grupo era nuestro pienso de mezclarnos todos pero al principio fue muy difícil fue muy difícil que hicimos que hicimos juntarnos y luego cada quien tiene sus ideas y de repente luego no no las compartíamos entonces dije ay no que que hueva entonces y decidimos trabajar así y trabajamos con con gente de afuera y los muchachos han ido a san luis missouri han ido a a a a phoenix y han viajado a varios estados pero si nos fuera muy bueno el darles un poquito más relevancia con luchadores sobre todo de de afuera sí pues definitivamente sería una gran ayuda para para todos no yo creo y ahorita bueno sabemos de que está en pausa todo sabemos de que por esto de la pandemia pues no no se han dado muchas cosas o muchos planes pero hablemos de antes de que empezara la pandemia que que planes tú tenías para tu promotora hacia dónde iba hugo's wrestling promotions en el año que como todos sabemos se pausó todo bueno pues en el 2020 comenzamos con una con un plan de trabajo buenísimo era buenísimo sobre todo pues fue muy bueno que le le llamamos la atención a empresas grandes como tecate como jack daniel como grandes marcas de de licores de cerveza total beverage que es una de las empresas grandes de aquí de colorado y que que les habíamos llamado la atención en el 2020 entonces tuvimos el apoyo de ellos lástima que solamente fue una sola función pero pero pues estuvimos en el ojo de ellos y estábamos en el ojo de ellos más que pues primeramente dios que todo esto todo esto pase pero teníamos una cartelera buenísima de todo el año con grandes funciones luchas de escaleras luchas desde muchas de muchos estilos para sobre todo darle mucha relevancia a nuestros talentos locales y sobre todo el el darle la bienvenida a empresas bueno como como hemos últimamente estado trabajando de los primeros años trabajamos con mucha gente de consejo independientes y los últimos tres años triple A y pues tenemos un plan buenísimo en este año pero se puso en pausa entonces caray hay que esperar y hay que que todo esto pase ya como lo hemos puesto a nuestras publicaciones ya falta menos sí pues definitivamente es lo que todos esperamos y lo que todos deseamos que ya falte menos y esa función que hablas donde dices de esos patrocinadores creo que yo estuve ahí que fue la última que hicieron que vino a ver no vinieron a ver vinieron varios pero estuvo a ver no aquí creo que es la misma donde estuvo donde estuve yo pues sí fue febrero febrero si tú estuviste ahí viste de lo que de lo que estábamos hablando en cuestión de de marcas de la gente que estaba que está atrás de de todo esto patrocinador sobre todo entonces sí de hecho el lugar muy padre muy bonito buena producción y bueno pues tú fuiste testigo sí y fíjate que era algo que te iba que igual lo iba a comentar aquí te lo hice saber esa vez después de la lucha pero yo siempre trato de opinar lo que yo lo que yo siento no estamos aquí para amarrar navajas no estamos aquí para hacer puente de vimes y diretes no estamos aquí para eso yo pienso que lo más importante es dar a conocer el trabajo de lo que está haciendo cada persona y te lo dije después de esa función y te lo vuelvo a decir aquí a mí me gustó mucho el lugar el lugar que ustedes tienen para la lucha libre se acomoda perfecto para una función de lucha libre las cosas que hacen para presentar a los luchadores las cosas que hacen entre las luchas mantienen a la gente entretenida aunque esté sin lucha entonces de la forma en que están trabajando de la forma en que están haciendo las personas que llevan de los patrocinadores las presentadoras las que salen con los luchadores o sea todo enfoca a un gran espectáculo y te lo dije esa vez y te lo vuelvo a decir aquí para mí el mejor lugar de lucha libre que está aquí en Colorado Sí, bueno pues muchas gracias gracias y sí como lo hemos venido recalcando desde desde cuando desde cuando llegamos era lo que desde cuando estábamos en México era lo que veíamos el de lo que te lo que te decía hace rato de las luces de la iluminación de la persona que presentaba entonces ya agregando la dinámica como lo dices tú el de que no haya espacios muertos en cada en una lucha en la otra para que la gente esté activada entonces es algo algo bien padre y es algo que nos llena de satisfacción y y bueno muchas gracias gracias por tu opinión o sea nos sentimos halagados la verdad Sí como siempre lo menciono yo son varios factores son varios factores los que se tienen que conjugar para dar un buen espectáculo tiene mucho que ver el lugar tiene mucho que ver la iluminación la forma en que los presentan obviamente para lo primero lo primero tiene que ver nivel luchístico o sea no nada más un lugar pero es parte de o sea lo primordial es tener un buen buen nivel luchístico pero ya cuando conjugan buen nivel luchístico cuando conjugan el lugar el tipo de ambiente que se está viviendo ahí se respira lucha libre eso es lo que la gente le gusta eso es lo que la gente le apasiona si me entiendes entonces a eso me refiero a eso me refiero cuando hablo de esto a mil gracias gracias y pues esperamos que este dos mil dos mil veintiuno cambie todo esto primeramente por salud sobre todo pues el esto fue algo mundial no fue como que nomás pasó aquí en Colorado y pararon las luchas y vamos a hacerlas a Kansas vamos a fue algo mundial entonces el el mejor esperar nosotros al principio dijimos bueno ya va pasando vamos organizando en donde nos queramos en donde no es el mejor esperarnos y el de no exponer ni a nuestro equipo ni a a nuestros luchadores ni mucho menos al al público en general el el hecho de de todo esto que es algo misterioso invisible que entonces es mejor parar y poner pausa y y cuando regresar regresar con con mucha fuerza mucho con mucho empuje para que para darle otra vez el 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 traer esa esa adrenalina ese ese gusto por por la lucha y y sobre todo el 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 atraer a mucha gente nueva mucha gente ya es de hueso colorado y tiene el gusto por la lucha y y créeme que sean aquí en colorado se han hecho mucha gente bien exigente quieren luchas buenas con tiendas buenas entonces eso 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 nos ha apuchado para a todos a todos aquí colorados el el de el de esforzarnos más y y y traer el el las emociones y y yo creo que es una esta va a ser una de las grandes medicinas para que para que todo este estrés y todo esto pase más rápido porque el hecho de que te desahogues en una arena como aficionado va a ser algo va a ser una medicina que va a dar a va a dar a un un el olvidemos todo lo pasado lo lo difícil que ha sido esta pandemia y entonces pues esperemos que que sea pronto ya porque ya tenemos ganas de de agarrar el micrófono y de ver luchas buenas si pues eso es lo que esperamos todos que que ya pronto pronto se reanude sabemos de que llegar a la normalidad que todos conocíamos pues no va a pasar por lo menos en unos más años no pero definitivamente esperamos que que pronto se reanude casi por completo la lucha libre y por último te quiero preguntar ¿qué mensaje tienes tú para la gente para los aficionados de de los que ya tienes ahí o los o los que nunca han ido por qué deberían de ir a tu arena por qué deberían de asistir a una función de lucha libre en Hugo's Wrestling Promotion bueno pues el 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 que vengan a vivir una experiencia nueva para mucha gente que no conoce la lucha libre o no ha estado o la ha visto todo el tiempo en televisión y dicen bueno la lucha me gusta en televisión y está padre el hecho que que viva la lucha en en vivo en en persona es algo muy diferente es algo de de lo que yo he recalcado con mucha gente que dice es que a mí las luchas pues más o menos me gustan bueno pues ve te invito y y y el y de ahí se vuelvan ellos aficionados como como muchos de nosotros nos pasó cuando éramos niños y yo creo que la experiencia que van a vivir ahí en en la arena cuatro caminos va a ser algo muy padre entonces bueno pues a toda esa gente que está que que nunca ha ido los invito y nuevamente Dios ya que todo esto pase y ya que empiésemos pues los invito y van a ver que va a ser algo muy padre algo algo inolvidable si definitivamente lo hemos repetido muchas veces aquí en el podcast la lucha libre se vive en vivo la lucha libre se disfruta en vivo si si sabemos de que bueno ahorita la situación es otra no pero dentro de lo que es la lucha libre es el único deporte donde el público puede ser parte de puede afectar para bien o para mal en una lucha cosa que no se ve en ningún otro deporte cualquier otro deporte toda la gente es espectador nada más pero no influye obviamente si si podemos hablar de que las porras y todo eso pero la lucha libre influye directamente en un luchador a como se desarrolla una lucha entonces definitivamente esa es la mejor forma de vivirla ahorita pues tenemos que adaptarnos a la situación a la situación de que tal vez no pueden ser en vivo así pero podemos adaptarnos a lo que tengamos que no si la verdad y de hecho tuvimos nosotros el año pasado una función sin espectadores y crees que es muy 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 difícil muy raro muy porque bueno en mi caso que yo estoy atrás de un micrófono tú cuando haces la presentación de del luchador de nuestro campeón tú te esperas un grito un aplauso un un chiflido una mentada que no que no está ahí entonces dices tú volteas para todos lados y dices tú pues no es que es parte fundamental como dices tú y lo y lo recalco el el igual también los luchadores se sienten como que voltean y y alimentanme con ese aplauso y no hay no hay el aplauso entonces es un poquito difícil de tener una lucha virtual es muy diferente sí pues sí y como como siempre lo decimos pues no deja no deja de ser el deporte que a todos nos gusta y esperamos que que pronto se reanude todo ¿no? este este serie de episodios los hacemos con con la intención de que la gente conozca un poquito más lo que se está llevando a cabo detrás de lo que significa hacer una función lo que el trabajo que es hacer una función y todo eso para que de repente vean una una un cartel o una lucha anunciada y asistan apoyen y más que nada lo vean y valoren un poquito más el trabajo que se está haciendo detrás de entonces definitivamente no deja de ser una pasión que que obviamente te lo digo porque pues si a ti no te gustara o no te apasionara no lo harías aunque aunque si es un negocio pero con todo el trabajo que conlleva te tiene que gustar tiene que ser parte de tiene que le tienes que tener pasión a esto si no vas a tronar en muy pocos meses y y de eso se trata no de dar a conocer todo el trabajo que se está haciendo detrás de así que pues estos esos episodios los hacemos con esa con esa intención no de que la gente pueda ver un poquito más allá de una función de lucha libre si no pues si como lo como lo mencionas y pues esa gente que nunca ha ido a una arena dense la oportunidad van a ver que no se van a arrepentir y va a ser muy padre va a ser una 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 gran experiencia y y bueno pues como lo dices tú el el poner nosotros un granito de arena para que esa gente acuda al a las arenas es es una emoción es grande para nosotros es grato si como no pues la verdad la verdad este como te digo es parte de y si no existiera esa pasión o ese gusto para el deporte pues no simplemente haber entronado de hace mucho y en que redes los puede seguir la gente para que se den cuenta del tipo de cartelera que tienen o si son de aquí de colorado que que puedan asistir a las funciones o donde los pueden buscar bueno nos pueden seguir en facebook en hugos lucha libre también en en arena cuatro caminos es el nombre de la arena en golden también nos pueden seguir en en hugo héctor soto que es mi facebook también nos pueden seguir en instagram como hugos lucha libre en youtube como 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 hugos lucha hugos wrestling promotion y y bueno pues ahí les dejamos de ahí ponemos un poco de noticias de lo que pasa de lo que vi de lo que ahora sí lo que viene pero realmente dios que todo esto esto pase y bueno pues ahí pendientes en en nuestras redes sociales para para nuestros próximos eventos claro que sí pues invitamos a la gente que lo siga en sus redes sociales que que comparta lo que están haciendo también para que más gente se dé cuenta y pues te queremos agradecer hugo te queremos agradecer que te hayas tomado el tiempo de dar una buena charla con nosotros de tener una buena charla para que la gente conozca un poquito más de ustedes un poquito más de lo que están haciendo así que pues te agradecemos que te hayas tomado el tiempo de platicar un ratito aquí con nosotros bueno pues muchas gracias a mundo tatakai por la invitación y pues agradecido sobre todo de que de que hablen de la lucha libre y de esa emoción pues muchas gracias un gran abrazo un abrazo a la distancia a toda la gente que lo escucha y pues gracias por el espacio y bueno señores señores esperamos que este episodio les haya gustado una gran plática una muy buena conversación con las personas que son culpables de que sigamos con este deporte acá en Estados Unidos de que nos sigan trayendo esos buenos encuentros de que nos sigan trayendo el deporte que tanto nos apasiona así que una muy buena plática con nuestros amigos de Hugo's Wrestling Promotion muchas gracias esperamos que la plática les haya gustado también pues pasamos a la información queremos mandar un saludo a la gente que nos escucha en Nuevo Laredo Texas un saludote para nuestro amigo Oscar Carranza que se ha contactado con nosotros le ha gustado nuestro contenido y nos ha hecho llegar parte de su colección de máscaras nos ha hecho llegar parte de de lo que él también le apasiona así que pues un saludote hasta Nuevo Laredo Texas y esperamos que siga siendo de sogrado nuestro contenido también queremos darle la primicia a ustedes que nos escuchan como ya lo hemos mencionado nos escuchan en 15 países 75 ciudades y tenemos el gran gusto de ser parte de un gran evento que viene aquí a Denver Colorado con parte de nuestros amigos de IWC Legacy que nos hicieron la gran invitación para ser parte de este evento y este evento que estamos hablando se llama Noche de Campeones donde se estarán jugando dos campeonatos los campeonatos de IWC Legacy estamos hablando del campeonato universal que será disputado entre el hijo del santo y Rocky Romero y también estamos hablando del campeonato crucero que será entre tres entre TJ Perkins Matt Cross y Rey León así que esas serían las luchas de campeonato que van a estar muy buenas pero aparte de eso vamos a tener muy muy buenos encuentros como The Provider Shaft el hijo de dos caras el cuervo de Puerto Rico y el VIP que como todos sabemos hijo de una gran leyenda el samurái en Ciudad Juárez así que va a estar muy muy buena la la función es una función que ustedes podrían si ustedes viven en Colorado en Denver o sus alrededores podrán disfrutarla en vivo no no habrá tantos boletos escupo muy limitado así que pocos serán los afortunados lo bueno de esto es que es un un evento de pay per view un evento de pago por evento y ustedes lo pueden disfrutar de donde sea que nos estén escuchando de en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando lo van a poder disfrutar en vivo así que va a ser un gran gran evento recuerden 21 de marzo noche de campeones esta va a estar muy bueno como dijimos tuvimos el honor de que nos hayan invitado a ser parte del evento así que vamos a estar narrando las luchas vamos a estar compartiendo micrófono con Bernardo de más lucha más lucha es parte de este evento también y Bernardo va a estar aquí en este evento así que vamos a tener el gran gusto y el honor de compartir micrófono con él para todo este evento así que no lo olviden lo pueden los pueden contactar en sus redes sociales o pueden comprar directamente su boleto en Eventbrite nada más pónganle noche de campeones 21 de marzo en Denver Colorado va a estar esta gran función así que pues nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles siempre por estar aquí con nosotros agradeciéndoles de que se tomen el tiempo de escucharnos y agradeciéndoles infinitamente que se tomen el tiempo de contactarnos por las redes sin más ni menos siempre nos despedimos deseándoles que pasen muy muy buena semana nos escuchamos el próximo lunes seguimos con grandes invitados gracias por compartir gracias como siempre no me canso de agradecerles de que nos contacten y de que nos comenten lo que están escuchando al instante entonces eso es muy bueno así que muchas gracias de nuevo saludos para para Hugo's Wrestling Promotion que fueron nuestros invitados de esta semana y un gran saludo para todos ustedes sin más ni menos nos pedimos y larga vida para la lucha libre mexicana y un gran saludo y un gran saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.